...de muertos, y toda la infraestructura asociada ahí, como el caso de Faro, de Canal, todo eso, porque provoca movimiento de sedimentos y todo eso va a parar de una forma u otra, o a lo que va a tomar y a poco a la coger el problema. Igual, el tracado regular de Canal también contribuye a la frecuencia. Vamos a ver uno de los ecosistemas que por excelencia, por su fisionomía, por su biología, juegan y tienen una importancia muy importante, que son los corrales, que son los corrales maelos, son animales coloniales, por eso, los que saben sobre este tema, lo conocen, van a colonizar, van a formar individuos y van a formar las llamadas bacterias coralitas. Son típicos, fundamentalmente, los mares tropicales y ecuatoriales de aguas muy cálidas, limpias y oxigenadas. Es una característica importante para estas formaciones. Miren la distribución geográfica, todos los puntos que se encuentran, es decir, todas las señalizaciones rojas, que aparecen ahí, es donde encontramos nosotros en el mundo las mayores barreras coralitas. Son típicos de los mares de agua, de los mares tropicales, y los ames siempre por ahí ocupan, fíjense, un rato muy interesante. Los mares de agua, ocupan el segundo lugar de la diversidad biológica, después de los bosques de Ruiz y Sido. Es decir, que juegan un papel importante en la diversidad biológica del planeta. Impactos que se han provocado a los recifes coralitas, ahí lo tenemos, el exceso de sedimentos, la contaminación de las aguas, el turismo excesivo, la presencia de aguas oportunistas o bioinvasoras, el fructivismo y el comercio ideal, de esos labellos a nivel planetario, es así. Y existe ley, existe peticiones, pero siempre, siempre existe esa petición. La técnica de pesquería agresiva, cuando hablamos de esto, estamos hablando de técnicas del chinchorreo, de esos grandes chinchos, que cuando nos tiran a ellos no nos importan, porque realmente como hay una gran productividad, como hay una gran concentración de precios, pues no importa lo que pase, luego lo voy a dejar de capturar y nada más piensa en el momento. Es decir, barriga llena hoy, corazón contento y mañana, hambre y miseria, porque lo tenemos en el sacado, ¿verdad? Y entonces, otro de los grandes problemas es el de la pandemia. Por el tráfico de la potencia, en todas las zonas fundamentalmente mayores, se estima que al año haya una contaminación, una pérdida de unas 600.000 toneladas de petróleo, que es un dato a la humanidad, ¿verdad? Bueno, uno de los grandes problemas que está azotando precisamente a, en el caso de los residuos coralinos, es el calentamiento global, y fíjense, es un virus, un virus, el ZFV1, que está aniquilando a las grandes poblaciones del coralino, y fundamentalmente la gran barrera coralina de Australia, del norteamericano, de los norteamericanos, igual, debido también al incremento de los mayores que van a incidir y que van a provocar trastornos en la vida de estos animales. ¿Cuáles son los retos del camino para alcanzar la gestión ambiental sostenida en las zonas conteras? Es una gran pregunta, y es el camino que debemos de llevar a alcanzar el enfoque del manejo integrado con el ecosistema basado en la aplicación de metodologías científicas apropiadas, donde se logra la integración, fíjense, la integración de los planes de manejo de cuencas hidrográficas y los planes de manejo por terroir. Yo le decía que nosotros no podemos ver cómo venga a las zonas por terroir. Tenemos que ver a la asociación con otros sistemas ambientales, como otros ecosistemas, y es ahí la gran importancia de la visión sistemática del fenómeno del manejo de la zona costera, costero. Una cuenca hidrográfica, ¿qué es lo que es? Bueno, es el renaje, aquel natural, superficial, donde todas sus aguas, de una forma u otra, van a ir, ¿hacia dónde? Hacia el mar. Miren qué pasa aquí. La contaminación marina, marina y las costeras tienen origen básicamente de desechos y basura provenientes de la actividad terrestre. ¿Me entienden? Es decir, yo tengo un gran plan de manejo en una zona costera, pero si no tengo en cuenta lo que está pasando, que es en tierras altas, ¿qué pasa? Que todos los esfuerzos que yo haga en esta área, y no haga en la parte superior, pues, lógicamente, van a tributar negativamente, y los esfuerzos van a hacer no se van a ver de la forma que quisieran, con la rapidez, con la solidez que necesitamos. Los ríos recogen la gran cantidad de contaminantes y son recibidos enteralmente en el mar, en las zonas costeras. Bueno, no me voy a detener a detallar la relación ecosistémica que existe entre esos elementos o esos componentes que integran las cuencas geográficas y las zonas costeras. Pero sí existe una gran relación geosistémica y una de las causas es por lo que le explicaba. Las cuencas geográficas tributan flujos de energía y nutrientes hacia dónde? Hacia las zonas costeras marinas. Pero esas cuencas geográficas también son restribuidas por estos ecosistemas marinos porque las van a proteger de cuestiones que ya habíamos visto anteriormente, de la salinidad, de la erosión, de las penetraciones del mar, producto a eventos climatológicos. Es decir, que existe una asociación y que no lo podemos ver, no lo podemos estudiar cada uno por separado. Es ahí una de las grandes limitaciones de uno, es decir, de la política de manejo tradicional que ve las cosas. Es decir, si hablamos de la recifra de Paralpeo, la recifra de Paralpeo, no nos salimos de ella. Es el enfoque ese lineado que no nos permite ver de cómo se comportan los demás elementos de los sistemas. Por lo tanto, ese enfoque lo vamos a ver más allá. Bueno, la relación cuenca-zona costera, la relación con toda la actividad, ¿qué va a discutir al final? Todo lo que nosotros hagamos mal. La mala ramificación, la mala organización motor, pues va a parar el plato roto, el plato roto lo paga aquí. En este caso, el que está abajo, ¿quién es? La zona costera o marina y ahí es donde se producen los grandes impactos. ¿Qué está pasando? La falta de una concepción cuenca hidrográfica y zona costera en los programas y proyectos relacionados con el turismo y con todos los elementos, pues está afectando grandemente la cantidad y calidad de estos recursos en la actualidad. Es ampliamente reconocido internacionalmente que existe una estrecha relación cuenca-zona costera y que son la causa de los grandes problemas ambientales que se están sucediendo en esta zona. Por lo tanto, hay que lograr una adecuada interacción, una adecuada manera en este lugar. En muchos casos, tenemos el aparato, eso se está dando, un aparato que maneja coima y por allá un aparato o un sistema que maneja la zona costera. pero bueno, yo soy de cuenta y acá es de zona costera y por favor, pero no hay una interrelación, no hay una comunicación, no hay una adecuada planificación, pues entonces no. Y en muchos casos pasa excesorado. Ni una cosa ni la otra y no logramos el fin de la sostenibilidad que es lo más importante en el manejo de estos recursos. En Guatemala va a estar en el Ministerio de Agricultura a la ley de administración y en su época desde los años de los 70 hacen muchísimas investigaciones, pero en los años 2000 viene y entrega la Oficina de Cuentas Hidrográficas al Ministerio de Agente de Recursos Naturales sin recursos. Luego tenemos ECO y tenemos CONAP que son dos autoridades, ¿verdad? Que ve todo lo que respecta a las protegidas, pero manejo de cuentas y cuentas geográficas de lo que son recursos hídricos pertenece a otros ministerios que tienen las oficinas y tienen el nacional adecuado pero sin el recurso y tampoco sin la podríamos decir la voluntad política ni la compartís con las otras entidades de gobierno o no es escondable ese es lamentable yo me he fijado cómo se están manejando las puentes geográficas aquí en Guatemala el enfoque no puede ser ese no puede ser que los ríos sean el desagre comunitario de todo para cualquier cosa y entonces al final también la forma de planificación yo entiendo muchas cosas y es que también hay personas que no tienen otra oportunidad y van hacia incluso los ríos dentro de casa construcción dentro de la faja fíjense no estoy hablando generalmente en una cuenta hidrográfica existe faja de protección y según el orden del río así son la faja de protección que debe tener 30 metros 40 metros 50 metros según la categoría del río pero es que en el cañón del río existen construcciones de casas instalaciones incluso hasta instalaciones comerciales increíbles digo bueno cuando aquí venga una buena avenida de agua veremos que pasa los cambios climáticos y que el problema es que uno mismo es el que se pone como dice uno la zona al cuello no se quiere alcalde se pone la zona y apenas el pasa cualquier movimiento cualquier situación pues lógicamente está rotado acelera todos los procesos de la vida bueno entonces es evidente que es necesario tener programas de manera de co-intera o que tenga como como sustento la concepción geosistémica y que tenga en cuenta todo lo que sucede en los sistemas en este caso en el código es decir estos sistemas estos órganos integrados de co-tero deben de permitir la guardabilidad efectiva de los sistemas de co-tero si no es así todo queda en papel queda en involucratismo queda en escrito legal cuál es uno de los grandes problemas que tiene el manejo co-tero y es precisamente la cantidad de actores que existe en una zona costera miren ahí científicos reguladores y todo el mundo quiere que lo de él sea lo primario entonces lograr el entendimiento y poner de acuerdo para el uso de esos ecosistemas a toda esa gran persona pues que es uno de los grandes perros que tiene el manejo integrador bueno creo que algo importante la ciencia devolva la caricia de los sistemas de gestión integrado es uno de los grandes problemas que conlleva los grandes conflictos que existen actualmente en la zona co-tero existen numerosas regulaciones en controles auditoría existe un gran impresión estatal las regionales etcétera pero al final siguen los problemas entonces el contenido del tema del manejo integrado ha sido objeto de un tratamiento indiscriminado y en muchos casos inadecuado tratando de buscar o seguir una onda estamos en manejo es decir esa onda es el paradigma del manejo integrado de los terros pero bueno todo el mundo quiere estar y si Cuba habla de manejo integrado habla de manejo